Acá está. Ahí está. Muy bien. Ya. Bien. Sí, vamos a repetir todo lo aprendido. Colores. Colores. El primero es el rojo. La configuración de la G. Rojo. Ah, dice ahora, disculpe, me faltó uno. La misma configuración así, como se ve, en los dientes, la puntita de los dientes es para el verde. Verde. Bien. Y así solito es el dedo índice debajo del ojo azul. Azul con una vueltecita es celeste. También antiguamente se usaba así. Así. Rosado. Como que nos estuviéramos sobando la carita, ¿cierto? La mejilla. Y morado, dedo índice nuevamente, y nos dibujamos una ojera debajo del ojo, es morado o violeta. Café, dedo índice en forma horizontal, debajo de la pera. Ahí nos sobamos la pera. Café. Y como tomando una fruta, una manzana, una, perdón, una naranja, este movimiento es, ¿cierto? Así o así, es naranjo. Negro. La mano completa, ¿cierto? Corta la visión por un momento. Negro. Correcto. Y el blanco, la misma configuración, ahora nos limpiamos aquí al lado. Blanco. Blanco. Gris o plomo, pulgar índice y medio, que se cierran y se abren los deditos. Ahí está. Muy bien. ¿Se comprendió? Dudas, preguntas. A ver, vamos a imaginarnos, ¿cierto? Estos colores, los colores como esto si fuera el arco iris. Cada dedito representa como los colores del arco iris. Colores y dibujamos el arco iris. Muy bien. Preguntas, dudas, hay consultas al respecto, dice Eduardo. Está clarito, le digo. Perfecto. Bien. ¿Cuál es el segundo tema? El segundo tema, son las emo, las emociones. Algunos, ¿cierto? El temor, el susto. Es como, claro, ahí la mano, él hizo así como que la mano se le levantan los pelitos de la piel. Las emociones, flor de piel, como se dice. Esa es la seña. Emociones. Bien, vamos con la primera. Felicidad. El pulgar en ambas partes, en ambos lados del pecho y el movimiento va los deditos así como se ve. Felicidad. Nuestra expresión tiene que ir acorde con la seña, porque no podemos estar enojados, ¿cierto? Y haciendo felicidad, sino que sonriendo y diciendo feliz, para que sea acorde. Se comprende. Esto representa como que estoy nervioso, estoy inquieto, nerviosismo, inquieto. Bien. Nerviosismo entonces. Esto, con el dedo medio, ¿cierto? Contento, significa contento, contento. Como que hay una alegría que va por las sienes, contento. Feliz, saltando, estoy contento. Alegre. Como que se dibuja una sonrisa en la carita. Muy bien, perfecto. Estamos haciendo muy bien. Ahora, con ambos, en ambas manos, dedo índice y medio, haciendo esta seña como de paz, damos este movimiento. Esto es paz. Tranquilo. Refleja tranquilidad. Tranquilo. Y nuestra mano, así, como que se va escondiendo. Esto representaría nuestra cabecita, el cuello, y se va escondiendo. Es como tímido. Correcto. Una persona tímida, una persona tímida, timidez. Diferente a si con el índice nos dibujamos en la silueta y sería triste, la tristeza. Con carita triste, ¿cierto? Nos dibujamos hacia abajo. Triste. O tristeza. Hay algún nerviosismo positivo también, ¿cierto? Que estoy, lo mismo que antes, pero es positivo. Con la expresión facial de alegría. Positivo. Estoy nervioso, pero positivo. Positivo. Con la expresión facial positiva. Bien. Y la mano completa se cierra, como se ve, como está mostrando Eduardo ahí, que dan como los deditos cerrados. Y va al corazón. Esto sería la pena. Pena. O tristeza también, ¿cierto? Como si se había visto en la otra seña. Pena. Serio. Dedo índice, como que nos... Y luego termina con un ganchito. Con la cara seria. Serio. 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 Ahí está. Ambas manos, como si fueran garras, estamos ahí rasguñándonos suavemente el pecho en forma intercalada. Esto es... Molesto. Cuando algo está, algo nos molesta. Algo nos incomoda. Y que es diferente a cuando ya nos rasguñamos, ¿cierto? Ira. Molesto, suavecito. Y la ira es como que ya ahí explota la persona. Esa es la diferencia. ¿Qué es la diferencia? Como una garra. Y esta misma seña también se usa en la misma garrita, si la hacemos así, en la cara. Es enojado. 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 Bien, vamos a cambiar ahora la configuración. La mano estirada y con él los deditos nos limpiamos o nos sobamos en la frente. Esto es preocupado. Preocupado. Preocupación. La mismo, en el mismo lugar, pero ahora los dedos cerrados. Hacemos este movimiento ahí. Esto es mañoso. O estar con maña. Esa es la idea que tú admites. Mañoso. O mañosa. Ahora con la mano estirada y el pulgar va en la frente y se va cerrando desde el meñique hacia el índice enamorado o enamorada. Esa es la seña de enamorados. Dos personas que se miran y se enamoran. Le da vergüenza y se enamoran. Se ponen colorados. Bien. La siguiente, ambas manos, la letra A cruzada en el corazón. Amor. ¿Se comprende? ¿Vamos bien? ¿Sí? Tengo una duda. Sí. Ok. Una duda. De nuevo. ¿Cómo diría, quizás más importante, soy mañoso y estoy mañoso? ¿Cómo es la diferencia? ¿Sí? ¿Sí? Eduardo me está aprobando la explicación. Espera un poquitito. La seña para mañoso, que es así, como que yo por dentro lo soy. Yo me defino como mañoso. ¿Sí? Mi corazón por dentro tiene amor, pero soy mañoso. ¿Sí? Entonces, lo que me explica Eduardo, que sería, por ejemplo, si yo, esta seña mañoso, como se dijo aquí, ¿cierto? Entonces, así. Entonces, yo internamente estoy definido como mañoso. Podríamos agregar esta seña. Fíjate, como que hago un charlito hacia abajo. Yo lo tengo, como se llama, impregnado en mi ser. Yo mañoso, ¿cierto? Soy así. Esto es como dar por hecho algo. Pero a lo mejor puedo decir, ahora yo mañoso. Después, no sé. ¿Te fijas? Ahí hacemos la diferencia. Pero si soy mañoso, mañoso, soy mañoso. ¿Se entiende? Sí. Gracias. ¿Cómo era gracias? Ah, sí. Gracias. O gracias. Dice Eduardo que vamos a repasar ahora. Vamos a repasar lo aprendido por último, la última vez. Bien. Emociones. Felicidad o feliz. Ahí está. Nervioso. Como que algo en el estómago me incomoda. Contento. Tímido. Alegre. Tranquilo. Tímido. Triste. Nervioso. Nervioso contento. Nervioso positivo. Pena. Pena. Nervioso. Serio. Molesto. Enojado, ¿cierto? Con ira. Enojado. Preocupado. Enojado. Mañoso. Enamorado. Amor. Y ahí está. Perfecto. Bien. Dudas, preguntas, ¿estamos ok? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Eduardo, muchas gracias por tu ayuda, por explicarnos, ¿cierto? Estos dos temas que son los colores y las emociones. Gracias. Muy bien. Vamos a ver algo aquí. Vi algo en el chat. En el chat alguien escribía. Alguien me puede... Ah, el amarillo. No vieron. ¿Cómo era el color amarillo? ¿Se acuerdan? Amarillo. El color amarillo, ¿cómo era? La primera pregunta. Amarillo. Sí. Ahí está. Bien. Pulgar e índice. Amarillo. Nos hacemos una línea ahí. Fíjense que, por ejemplo, las personas sordas, todo lo que sea como dentro de esa gama de amarillo, como por ejemplo una persona rubia, la cerveza, van a usar la misma seña. Por ejemplo, si yo digo que mi pelo y hago así, están queriendo decir que la persona es rubia. Ahora, si hacen así, se están tomando una cerveza porque la cerveza es amarillo. ¿Se fijan? Entonces, asocian con una gama dentro del color amarillo. Aquí también alguien pregunta en el chat, ¿alguien me puede decir, por favor, dónde puedo encontrar las clases anteriores? Las clases están todas en él, en YouTube, ¿cierto? Si se pueden registrar ahí, ahí la van a poder encontrar. Está el listado. ¿El culpe? ¿Sí? ¿El culpe? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo busco por YouTube? Por signo cultural. ¿Cómo? En signo cultural. Ya, gracias. Te voy a dejar aquí el link para que lo veas. A ver, ¿dónde está? Estamos buscando aquí para que lo tengan todo. Ya, ahí está. Mira, te voy a copiar el link aquí en el chat para que lo tengas. Muchas gracias. Ahí está. Ahí vas a encontrar todas las últimas clases. Bien, y esta de la clase de hoy también la vamos a tener un ratito más también subida. Bien, ya tenemos estos dos elementos. Vamos a agregar algunos detallitos, algunas precisiones con respecto a los colores. Por ejemplo, repasamos rápidamente. Dijo Eduardo que los colores son así, ¿cierto? Colores, correcto. Muy bien. También hablamos del amarillo, del rojo, del azul, del celeste o del azul con vueltecita, como dijo Eduardo también, ¿cierto? Que hay dos o más formas de decirlo. El rosado, ¿cierto? Algunos incluso hacen con la letra R aquí también. De distintas formas. El morado, con el dedo índice, nos dibujamos la ojera, ¿cierto? Ahí está. Mismo dedo índice para el café. Este café también se usa para el cafecito, la bebida. Para el color. Color café o la bebida café. También hablamos del naranjo, ¿cierto? O este naranjo, como que le sacamos las cascaritas a la naranja también. La forma de la naranja, ¿cierto? Que le estamos ahí. Eso. Y dijo también Eduardo, blanco y negro. Una sola vez, negro. Profe, consulta. Sí. Cuando uno dice tono claro o oscuro. O este café, claro. 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 O oscuro. Oscuro. Fíjense que, fíjense en este detalle. Algunos no, algunos no guilan muy fino en este detalle, pero si lo hacemos así, es negro. Negro. Si hacemos los deditos abiertos, es como que puede ser oscuro. Y así es claro. Ahora, también podría darse que usamos ambas manos y hacemos esto así como que, y con la cara de, transmite la idea de que algo es borroso. Como que los lentes no, ¿cierto? No funcionan, borroso. Y también, fíjense, la expresión facial y la actitud va a reflejar que pudiera ser, por ejemplo, que alguien está como mareado. Imagínense, una persona está enferma, ¿cierto? Y como que, como que se le demueve todo. Está mareado o está confundido. Entonces, ahí va a depender del contexto. Pero ya sabemos entonces, claro, o y oscuro. Bien, el otro punto que mencionó Eduardo fue las emociones. Dijimos, ¿cómo eran emociones? A ver si se acuerdan. ¿Cómo eran las emociones? Muy bien, ¿cierto? Ahí, como que a flor de piel, como se dice, ¿cierto? El brazo y los pelitos de la, cuando se le paran los pelitos uno de los nervios, ¿no? Ya. Emociones y sentimientos. ¿Cómo ahora vamos a hacer una diferencia entre emociones y sentimientos? Fíjense, voy a tomar ambas manos, las voy a colocar así y me voy a sobar aquí. Puede ser con una mano o con ambas manos. Sentimientos. Emociones. Sentimientos. Ahora, Eduardo mencionó, ¿cómo se decía enamorado? ¿Quién se acuerda? Ahí está, ¿cierto? Ahí está, correcto. Fíjense. La seña es ahí, el pulgar va en la frente y se empieza del meñique, dedo ahí, anular, medio y se cierra. Ahí está. Pero esta seña solamente se usa para los enamorados, ¿cierto? Los pololos, la pareja. Ahora, esta seña amor es un poquito más amplia. Porque implica, ¿cierto? El amor de la mamá, a los hijos, a los amigos, el amor en general. Pero este específico es para los enamorados. Ahí está la diferencia. Ya, ahí hemos agregado un par de detallitos que es bueno conocerlos. Bien, vamos a cambiar de tema. Vamos a irnos al segundo, al tercer tema que tenemos para hoy día. Y este ya es, estamos entrando en tierra derecha. En algo un poquito más complejo. Que serían la estructura o el orden gramatical de las frases. Voy a compartirles una imagen aquí, para que la vayan viendo. Ahí está. La pueden ver, ¿cierto? Vamos a ampliarla un poquito para que quede más fácil de visualizar. Ahí está. Esta imagen que se ve aquí, dice orden gramatical de una frase en lengua de señas. Básicamente, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Por eso que solamente hay cinco elementos aquí. De manera muy simplificada, son estos cinco elementos los que entran en el orden gramatical. Las frases en español llevan, ¿cierto? Un orden. Y muchas veces en lengua de señas hay que hacer esto. Como un intercambio de orden. De lo contrario sería español señado. Y el primer elemento, como dice acá, es el tiempo. Todas las expresiones de tiempo están dentro del primer elemento. Por ejemplo, si yo digo hoy en la mañana, o en dos semanas más, o en cinco minutos más, o hace dos días, todo lo que sea expresiones de tiempo, va primero. Es el primer elemento que va dentro de una frase en lengua de señas. Si no entienden, si hay alguna duda, me preguntan. No, no se pregunten. Vamos bien hasta aquí, ¿cierto? Sí, ya. El primer elemento, entonces, sería el tiempo. Segundo elemento, es el lugar o espacio donde se desarrollan los acontecimientos. Por ejemplo, en tu casa, en el camino, aquí, en el trabajo, en el hospital, en el centro, etc. Entonces, como que con esto ubicamos a la persona sorda, primero en el tiempo, y luego en el espacio. Tal cual como dice la frase, ubicarse en el tiempo y el espacio. Ese es el orden gramatical del segundo elemento. El tercero y cuarto elemento, estos tienen que ver con la forma visoespacial que tiene la lengua de señas. Fíjense ustedes que se habla del sujeto 3 y sujeto 4. Es decir, en una acción, en una frase, hay dos elementos que normalmente intervienen. Voy a dejar de compartir. Uno es el sujeto que recibe y otro es el sujeto que hace la acción. Les pongo un ejemplo. Vamos usando los mismos elementos que ya hemos dicho. Juanito, no, un niño chutea la pelota. ¿Quiénes son los dos elementos que están en esta frase? Juanito, chutea la pelota. Juanito y la pelota. Ya, hay dos elementos, ¿cierto? Juanito es quien hace la acción y el elemento que recibe la acción es la pelota. Por lo tanto, en la frase que vimos, en el archivo que acabamos de mostrar, volvemos a colocarlo, dice que primero va el que recibe la acción. Es decir, la pelota. Fíjense lo que vamos a hacer. Tiempo. Hoy en la mañana. Lugar. En la escuela. Tercero. La pelota. Cuarto elemento. Juanito, el niño, ¿cierto? Y el quinto elemento es la acción. Chutea la pelota. Chutear. Por lo tanto, la frase quedaría así. Hoy en la escuela, la pelota. Juanito. Y aquí vamos a chutear. Pum. Fíjense cómo cambia el orden, ¿no? Hoy en la escuela, la pelota, Juanito chutea. Nosotros en español diríamos, hoy en la mañana, Juanito chutea la pelota. Hoy en la mañana en la escuela, Juanito chutea la pelota. Para nosotros es natural así, pero para ellos el orden es distinto. ¿Y por qué esto es lógico para una persona sorda? Supongamos que... Voy a poner otro ejemplo. Juanito le pega a Pedrito. Juanito está aquí. Y acá está Pedrito. Son dos. Este que está acá, le pega a este otro. Digo, él le pega a este. Si no identificamos antes dónde están ubicados los personajes, el golpe va para cualquier lado. Pero como la lengua de señas es visual, hay que primero establecer los personajes. Entonces yo digo, el que recibe la acción es este. Este es el que la hace. Y fíjense, ahora como ya están los dos elementos, sé hacia dónde dirigir la acción. ¿Se dan cuenta? Por eso que tiene un orden gramatical. Por ejemplo, si yo digo, la mamá lleva a sus niños al colegio. ¿A dónde van los niños? Al colegio. El colegio lo coloco acá. ¿La mamá dónde está? La mamá está aquí. La mamá. ¿Y los niños dónde están? En este lado también. Los niños, la mamá los toma y se los lleva hacia acá, hacia el colegio. Estoy pensando visualmente. Estoy ubicando el lugar donde está la mamá con los niños y acá estoy ubicando el colegio. Entonces, tenemos que comenzar a pensar de manera visual cómo lo dibujaríamos dentro de este ambiente. Si ustedes recuerdan, en la primera o segunda clase hablamos de que la lengua de señas, como es visoespacial, visual, tenemos un cuadro de diálogo que está aquí. Y dentro de este cuadro de diálogo podemos colocar elementos acá, acá adelante. Esto es como un cubo 3D donde podemos colocar elementos. En el fondo es lo que tenemos en nuestra cabecita, esta imagen de lo que queremos decir, la transportamos acá en este cuadro para que alguien que nos está observando pueda comprenderlo. Así es que cuando hablamos de lengua de señas, dejamos de pensar en palabras, pensamos en imágenes, tal como lo explicamos en la primera clase. Y por esa razón es que este orden gramatical que les vuelvo a compartir acá, nos ayuda en ese sentido. Nos ayuda a establecer primero que nada el tiempo, el lugar donde acontecen los hechos, luego el sujeto u objeto que recibe la acción, luego quien hace la acción y finalmente la acción o verbo. Si ustedes se recuerdan, en la segunda clase hablamos de que los objetos podemos dibujarlos con nuestras manos. Entonces el punto 3 y 4 se puede hacer mediante clasificadores. Por ejemplo, la persona toma un vaso de agua. ¿Quién recibe la acción? El vaso de agua. Un vaso de agua. ¿Quién hace la acción? Una persona. Y esa persona, entonces, toma el vaso de agua. Fíjense. Un vaso de agua, primero que nada, el número 3. La persona. Y luego la acción. El quinto elemento. Toma. Y lo bebe. Recuerden que el quinto elemento o acción de la cual hablamos en la primera clase o segunda clase, decíamos que podía ser la mímica. Todos los verbos que son acción se pueden graficar con mímica. Y en este caso es la acción de... Beber. ¿Se fijan? La mamá barre la calle. ¿Quién recibe la acción? La calle. Estoy dibujando una calle aquí imaginariamente. Vamos a dejar de compartir. La calle. ¿Cierto? ¿Quién hace la acción? La mamá. La coloca a aquel lado. Y como la calle está acá, entonces la acción es barrer en este lado. ¿Se fijan? Estoy usando la visoespacialidad. Ubicando los elementos y dándole un sentido hacia donde va. Entonces, fíjense cómo suena eso en lengua de señas. Calle, mamá, barrer. Y nosotros en español decimos la mamá barre la calle. Pero lengua de señas es calle, mamá, barrer. Porque hemos establecido primero los personajes y finalmente la acción. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar bastante a recordar esto de la gramática. Ustedes van a poder después repasarse esto en el video. Lo último que va es la acción. O los verbos. ¿De acuerdo? Si no nos acordamos cómo es el verbo, lo reemplazamos con una mínica. Si no sabemos cómo se dice el objeto, tres o cuatro, lo reemplazamos con un clasificador. Dibujarlo con nuestras manos. Ahí está. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Está muy difícil, ¿no? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Es como para, ¿cierto? Como para repasarlo. Bueno, por eso van a tener oportunidad de repasar después la clase, ¿cierto? Grabar y practicar. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. A ver, voy a ir dándoles algunas frases que podemos analizar. A ver, ¿dónde las tengo acá las frases? Antes de eso, miren, les voy a compartir algo que les va a servir mucho a ustedes. Aquí está. Este es un archivo de Word que tengo aquí, que después se los puedo compartir también. O ustedes mismos pueden hacerlo en un cuaderno. Es como, por ejemplo, yo cuando quiero aprender una frase, uso estos cuatro, cinco líneas. Primero que nada, una columna tiempo, columna lugar, luego quien recibe la acción, mediante un clasificador o una seña, luego quien hace la acción, un clasificador o una seña, y luego el verbo o la mímica. Entonces aquí, por ejemplo, está la frase, mañana a las 18 horas, elemento tiempo, en mi casa. ¿Quién recibe la acción? En la casa, no se necesita decir nada. Luego, quien hace la acción, tú y Juanito, y la acción o verbo es venir. Todos los verbos están sin conjugar. Fíjense, mañana a las 18 horas, en mi casa, tú y Juanito, venir. Si lo digo en seña, digo mañana a las 18 o a las 6 de la tarde, en mi casa, que está aquí, tú y Juanito, venir. La ordené visualmente. Para eso nos ayuda este recuadro. Ustedes pueden hacerse uno similar, ¿cierto? Es fácil de analizar frases de esa forma. Ahora, veamos algunos ejemplos. Ejercicios de sintaxis. Vamos a ver... Vamos a buscar aquí, se me perdió la... Acá está. Miren, les voy a hacer una frasecita aquí. Hoy en la mañana, la acabamos de comentar. Hoy en la mañana la mamá lleva a sus niños a la escuela. Voy a compartirla en el chat para que ustedes ahí la noten. ¿Cómo harían estas frases en lengua de señas? Ordenémosla gramaticalmente. Hoy en la mañana... Ahí está el chat. Hoy en la mañana la mamá lleva a sus niños a la escuela. ¿Cuál es? Primero que nada es el tiempo. ¿Cuál es el tiempo dentro de esta frase? Hoy en la mañana, ¿cierto? Muy bien, ¿cierto? Hoy en la mañana. El lugar donde se desarrollan los hechos. La escuela. La escuela. Entonces, ahí tenemos la escuela. ¿Quién recibe la acción? Los niños. Los niños, muy bien. Bien, entonces aquí vamos a decir la seña para niños. ¿Se acuerdan qué es la seña para niños? Y como es más de uno, hacemos uno y dos o más. ¿Cierto? Aquí en laito, chiquitito. Lo voy a colocar aquí. Si es uno, ahí. Son varios niños y hacemos varios niñitos. ¿Quién hace la acción? La mamá, ¿cierto? Que está aquí al lado con los niños. Correcto. Y luego, ¿cuál es la acción o verbo? ¿El verbo es? No, se parece a ti cuando te lo comen tu colación en el colegio. Llevar. El verbo es llevar. Entonces, ¿cómo lleva la mamá a los niños? Ahí tenemos que empezar a usar nuestra imaginación. ¿Cierto? Los toma. Le toma de la manito. O, los chiquititos, ¿cierto? Los toma así. Los lleva de por el lado, ¿cierto? Y avanza para allá, ¿cierto? Hagamos la frase completa. En la escuela, los niños, la mamá, los tomó y los llevó acá a la escuela. Vamos a silenciar un poquito. Ahí sí, ya. Bien. ¿Se entiende la idea, cierto? ¿Sí? Ordenada gramaticalmente y visualmente. Bien. Veamos otro ejemplo. Veamos otro caso. A ver, tenemos. Mañana a las 5 de la tarde nos vemos en el centro. Voy a compartir aquí en el chat. Ahí está. Mañana a las 5 de la tarde nos vemos en el centro. ¿Cuál es el tiempo? Primer elemento, el tiempo. Abran su micrófono y digan. Ya. Mañana a las 5 de la tarde. Mañana a las 5. Mañana a las 5. Correcto. Entonces, ¿cómo decimos mañana? ¿Se acuerdan cómo decíamos mañana, no? Esto es antes. El día de mañana, acuérdense, pulgar, aquí en la carita, es el día de mañana. Entonces decimos mañana, y hasta podríamos agregar el viernes, que mañana es viernes, ¿cierto? Mañana viernes. Mañana viernes a las 5 de la tarde. ¿Dónde se desarrollan los acontecimientos? En el centro. Ahí le veo, le leo los labios a ustedes, ¿cierto? Ya. ¿Cómo se dice centro? Mire, pulgar. ¿Este es como la gotita que tiene el GPS, ¿cierto? La vamos a colocar aquí, patitas para abajo. Este es el centro. Ahí está el centro. Entonces, mañana viernes a las 5 de la tarde, lugar, el centro, nos vemos. La acción es verse, ¿cierto? Ver. Ahí está. Nos vemos. Hicimos la frase. Hagamos la completa. Mañana a las 5 de la tarde, en el centro, nos vemos. Y hemos dicho todos los elementos en el orden gramatical y visual de la lengua de señas. Vamos con otra frasecita. A ver. Esta es más difícil, tiene una pillería. Pero ustedes son secos, así que van a poder hacerla perfectamente. Y si no, vamos a aprender. Ahí está. El sol brilla sobre nosotros cada mañana. ¿Cuál es el tiempo? Primer elemento, el tiempo. ¿Cada mañana? Cada mañana. ¿Y cómo digo cada mañana? Porque ya sabemos que veo que están haciendo así. Eso es la mañana. Esta es una mañana. Pero todas las mañanas, ¿cómo sería? Ahí ya. Hacer hasta verse así para arriba. Hay una seña que nos va a servir. Fíjense. Dedo pulgar. ¿Se acuerdan que dijimos que esto es para el día de mañana? Si lo hacemos varias veces así, estamos diciendo todos los días. Es el concepto que transmite. Todos los días. Entonces, si nosotros decimos... Todos los días. Mañana, estamos diciendo cada mañana. ¿No? Voy a decir lo mismo en otras palabras. Todos los días. Por la mañana. Ahora, ¿dónde acontecen los hechos? Aquí está la pillería. ¿Dónde acontecen los hechos? Muy bien, Leslie. ¿Cierto? Sobre nosotros. Nosotros somos el lugar. ¿Cierto? Entonces, ¿y cómo decimos nosotros? ¿Se acuerdan cómo era nosotros? Correcto, ¿cierto? Nosotros. O la letra N así. Nosotros. Ya, ahí está. Lo que estamos dentro del círculo. Entonces, todos los días por la mañana. ¿Cierto? ¿Cierto? Nosotros. Y luego... ¿Quién recibe la acción? ¿Y quién la hace? El sol. El sol hace la acción. ¿Y quién la recibe? Nosotros. Nosotros. Y como ya lo dijimos, no hay que repetirlo. ¿Cierto? Entonces, fíjense cómo queda. Todos los días por la mañana. Y voy a usar mi... Fíjense. Voy a usar mi mano izquierda. Nosotros. Y me voy a quedar aquí. Y voy a colocar el sol. ¿Cómo digo el sol? Fíjense. Es como que estoy dibujando el diámetro del sol ahí. Sol. Al sol lo voy a colocar a este lado. Y lo voy a colocar arribita mío porque brilla sobre nosotros. ¿Y cómo digo que brilla? Verbo brillar. ¿Cómo? Imagínense. No hay una... ¿Qué seña puedo usar para brillar? Ahí alguien está haciendo así. Muy bien. ¿Correcto? ¿Cierto? Imaginémonos que nosotros somos luminosos. Nosotros radiamos. Somos una ampolleta que estamos tirando luz. ¿Cierto? Como que los rayitos se expanden. ¿Cierto? Se expanden. O cuando miramos una cosa brillante como que nos da una irradiación. Entonces imaginemos que ya si el sol está aquí. ¿Cierto? El sol se puede hacer así o así. Desde este punto entonces viene la iluminación. O el brillo. Fíjense cómo queda ordenador. Cada mañana sobre nosotros el sol ilumina. ¿Y esta es la frase? Si lo habiéramos dicho en español señado diríamos todas las mañanas el sol brilla sobre nosotros o nosotros. Español señado. Pero cuando usamos el orden gramatical de lengua de señas le damos un sentido visual. Todos los días por la mañana nosotros el sol brilla. ¿Se fijan que cambia la cosa? Por eso que es importante que aprendamos a este orden. Es un poquito complejo en un comienzo darle vuelta. Pero esta es la parte más difícil que hay de la lengua de señas. Pero esto se desarrolla con el tiempo. Ustedes van practicando, van pensando. ¿Cómo yo puedo decirlo ahora en el orden de señas? Acuérdense. Tiempo. Todo lo que sea tiempo es primero. Segundo. Todo lo que sea el lugar donde se desarrollan los acontecimientos. Tercero. ¿Quién recibe la acción? Sea persona, animal o cosa o objeto. Luego, ¿quién hace la acción? Persona, animal o cosa o objeto. Y finalmente, la acción o verbo que se puede graficar como mímica. Ahí están los cinco elementos. Teniendo eso claro, todo lo demás se puede hacer. Veamos un último ejemplo. Ya nos quedan unos minutitos nomás. El reloj avisa la hora a las 7 de la mañana todos los días. Esta ya es un poquito más difícil, pero no imposible. Ahí se la voy a compartir en el chat. Ahí está. El reloj avisa la hora a las 7 am todos los días. ¿Cuál es el tiempo? Primer elemento. Ya. Veo que están haciendo así, ¿cierto? Porque todos los días. Correcto. Todos los días a las 7. ¿Así o así? A las 7 de la mañana, ¿cierto? Ya. Todos los días a las 7 de la mañana. Ahí tenemos el tiempo. Listo. Luego, ¿dónde se desarrollan los acontecimientos? ¿En qué lugar físico? Aquí en el relojito, ¿cierto? Si decimos así, decimos hora. Pero si queremos graficar, dibujar, muy bien. Está cierto ahí Miguel. Imaginemos cómo un reloj es redondito, ¿cierto? Entonces yo voy a colocar visualmente un reloj aquí. Estoy dibujando un reloj, ¿cierto? O aquí, ¿cierto? Ahí. Un reloj que tiene una pulserita y eso. Entonces fíjense. Voy a repetir ahora. Todos los días, ¿cierto? A las 7 de la mañana. Aquí en el reloj, ¿cierto? Ahí. Ese es el lugar físico. Y luego. ¿Quién hace la acción? ¿Quién recibe la acción? ¿Quién hace la acción? El reloj, ¿cierto? El reloj lo hace todo. Entonces, desde aquí ya lo tenemos listo. Entonces, la acción es avisar. ¿Cómo digo avisar? Ahí nos falta una seña. La seña para avisar. Aprovechemos de ganar tiempo. Mano pasiva ahí, cerradita. Y con nuestra mano activa vamos a juntar todos los deditos. Así. Vamos a colocarlo desde aquí. Aquí parte la seña. Y de aquí hacia afuera es avisar. Avisar. Ahí está. Avisar. Ahora, si ustedes me avisan a mí, la seña viene hacia acá. Me avisan. Les aviso. Yo les aviso. Tú me avisas. Y si son varias personas las que les aviso, les aviso. A este, a este, a este, a este. Entonces, pero como no se dice a quién le avisa, solamente decimos cada mañana a las 7, el reloj avisa a la hora. Bueno, entonces, todos los días a las 7 de la mañana, este relojito, la hora, avisa. Avisa. Y ahí está la frase. Se dice que podemos hacer cualquier frase siguiendo este orden gramatical. Y si no nos sabemos alguna seña, bueno, la investigamos o la cambiamos por una, por una mímica. Ahí está. Les dejo una tarea para que practiquen en su casa. A ver si el que la haga va a tener un 7. El gallo canta al salir el sol. Hagamos el actito, todavía nos quedan unos dos minutitos. El gallo canta al salir el sol. ¿Cómo era el sol? ¿Se acuerda? El sol, ¿cierto? Ahí. El sol es así o así. Con las dos manos o con una mano. Ya. Primero que nada, el tiempo. ¿Cuál es el tiempo en esta frase? Nos dice la hora. Nos dice. Sol dice que al salir el sol. Ya sabemos que es el tiempo, ¿cierto? ¿Cuándo ocurre eso? Sabemos que es la mañana, pero no se dice. Entonces. Podría ser así. Voy a usar la mímica como que el sol está saliendo. Fíjense. Voy a colocar el horizonte. Voy a dibujar un sol. Y el sol está saliendo. Queda aquí. Y ahora dibujo la seña sol. Sol. Ahí acabo de decir entonces el tiempo. Explicado. El sol. Y ahí está el sol. Y luego. Nadie recibe la acción. Solamente alguien la hace. ¿Y quién es el que hace la acción? El gallo. ¿Y cómo es el gallo? A ver. Característica de un gallo. Ya. Tiene una cresta, ¿cierto? Y tiene otra cresta aquí abajo también, ¿cierto? Como que. Como que se mueve así, ¿cierto? Pero también tiene un piquito. Entonces. Tenemos que. Graficar ahora. ¿Cómo es el gallo? Es así, ¿cierto? Y así. ¿Y cómo canta el gallo? Porque tenemos que. Ahora hacer la acción. Cantar. Pero el gallo. Agarra un micrófono y empieza ahí a cantar. ¿Cómo canta un gallo? Es diferente, ¿se fijan? Fíjense que cuando se trata de animales y cosas por el estilo, tenemos que personificarnos en el individuo que hace la acción. Muy bien, Anita Gabriel Lacuña Carrasco. Hizo ahí como que el gallo está leteando, ¿cierto? Y estira el cuellito y hace kikiriki. ¿Cierto? Entonces, hagamos la frase completa. Fíjense. El gallo canta al salir el sol. Al salir el sol, el gallo, ¿cierto? ¡Cucurubú! Y ahí está. ¡Listo! Parece ridículo. Pero los sordos se comunican así. Ellos no sienten vergüenza de comunicarse porque es la forma natural. Acuérdense que la lengua de señas es visoespacial, es gráfica. Todo es expresión espacial, actitud, movimiento y ubicación de los elementos en distintas áreas. Ahora, el gallo canta mirando al sol. Entonces, si yo hago el sol aquí, tengo que cantar para este lado. Entonces, al salir el sol, coloco el sol aquí. Y luego el gallo, ¿cierto? Que tiene una gran cresta roja, ¿cierto? Y un piquito. Dice, mirando al sol, kikiriki. Y ahí está. Le dimos vida a una frase cortita. Se dan cuenta que el español es fome porque decimos, el gallo canta al salir el sol. Pero en lengua de señas le damos vida, ¿cierto? Le damos sentido. Y una persona cuando nos ve, ¡ah! Transmitimos algo especial. Esa es una gracia que tiene la lengua de señas. Bien, esa fue la clase de hoy. Hay harto para practicar después, ¿cierto? Otra frase que quizás podríamos ver. Les puedo dejar otra frase, por ejemplo. Ya, esa se la voy a dejar ahí para que ustedes la vean. Esa sí que es difícil. El ama le sirve leche a su gatito todos los días. No se la voy a decir. Practíquenla. El ama le sirve leche a su gatito todos los días. Ahí está, una tarea para la casa, para que se cabeceen, para que le den vuelta, para que crean y encuentren la respuesta. Bien, pues, chiquillos, chiquillas. Ha sido... ¿Les gustó la clase de hoy día o no? Todo medio difícil. ¿Sí? Bien. Aprovechen de repasar ahí, de compartir también lo aprendido. Vamos a estar subiendo otro videíto dentro de la semana. Así que ahí, atentos todos. Un gusto de verles. Nos vemos la próxima semana. Nos quedan solamente dos clases. Así que, cuídense. Chau, chau. ¿Cómo se dice divertido? Divertido. Divertido. Es como que... Fome. Mira, el antónimo que es fome es así. Fome. Fome. Con la cara de... Por lo tanto, divertido puede ser como que... La expresión facial lo dice todo. ¿Ya? Listo. Chau, chau. Cuídense. Chau. Chau, gracias. Chau.